bueno amigos nos encontramos hoy desde el taller de junior vega en el pueblo del área la gente del otoño y miren lo que tenemos aquí han estado viendo una foto de lo que ha estado pasando y queremos hablar un poco acerca de su trayectoria en lo que es el fango porque prácticamente en la arena son hace como cinco años o seis o siete o ocho años prácticamente aparte de la pista de manatí que era arena pero prácticamente todo el tiempo lo que se ha corrido ha sido fango y tenemos aquí la gente de don toño estamos aquí en su taller y de verdad que le damos las gracias por abrirnos las puertas de su taller para la producción mi gente para poder hacer esta entrevista en la tarde de hoy bueno nos encontramos aquí con el otoño prácticamente hablamos un poco acerca de qué tiempo lleva usted en el deporte desde 1996 y cuál fue su primer el doctor yo sé que con ese tipo ustedes comenzaron y con ese se han mantenido claro ha habido unas transformaciones y demás que le ha parecido usted este cambio que ha habido en los últimos años con el deporte de la arena porque los cabos siguen siendo los mismos pero la computadora electrónica la tecnología como como ha ido en eso evolucionando el deporte como usted ve eso ha sido bien práctico la evolución se ha ido a computadora turbo y los cabos y los cabos están cogiendo mucho más que lo que cogían ok pero veo que ustedes han tratado de conservar esa tradición de lo que son los B8 mantenerse en esa liga ahí y vemos que lo que hay por ahí y lo que viene es puro B8 B8 nitroso básicamente esa liga lo hemos quedado y sabemos que a la gente le gusta o sea porque fue lo que comenzaron viendo los B8 o sea siempre los B8 eso se va a quedar una categoría que se va a quedar para siempre una leyenda una leyenda una leyenda y más ustedes que son esas personas que tuvieron la oportunidad de poder vivir esos momentos de los inicios del deporte y demás bueno sabemos que usted no está solo no quiénes son esos chicos que me acompañan a usted Maricita Jose y Bebe y Bebe bueno Bebe tenemos una conversación ahorita vamos a hablar este pendiente al tema de Bebe ahora es privado bueno Monta sabemos que prácticamente ustedes dos y Bebe son los que han estado ahí son la mano izquierda y la mano derecha están en los proyectos bregando con los motores con la pintura con esto y lo demás cuéntanos cómo ha sido esto de puerto de la arena en los últimos años para ustedes no de puerto de la arena tanto como del fan siempre fue bueno familiar verdad este siempre hemos compartido juntos y bueno para mí ha cambiado un montón veí muchos cajos buenos y cada vez siguen saliendo mejores sabemos que tú has tenido la oportunidad desde pequeño ¿a qué hora de qué hora tú recuerdas que empezaste a ir a los primeros eventos de arena? o de fango perdón bueno como espectador si vayame 8 o 9 años o hasta menos no y cómo notas ese público ha cambiado o cómo es la química del público de esos años a lo que es ahora fíjate el público siempre se ha comportado bien siempre como te digo aparte a otras pistas en lo que es fango y arena siempre ha sido muy familiar tú ves el público que llega con su familia con sus hijos a compartir ahora si yo te puedo decir porque por ejemplo lo he tenido de hecho aprovecho para saludar a dos mundos de seguirme a ver esos videos de allá esos montos de años atrás y veo que como que era más fervoroso el público o sea más entusiasma había más adrenalina la gente se disfrutaban todo lo que había el público de ahora es como que más un poquito más frío yo puedo decir comparativamente con lo que yo puedo ver en esos videos lo que pasa es que antes pues se iba para el evento y se llevaban el ajopungandule lo que pasa es que están en el fango para compartir eso de lo que es diferente un poquito más como a los clandestinos ah ok yo le compro el fango la lina del fango era a los clandestinos como uno dice era el evento de fango más bien era como un evento de pueblo sí sí o sea los del barrio o tal los del barrio o tal los primeros cajos eran los de la finca sí tú sabes sacar sus hijos de la finca y luego meterle para allá adentro para que todo el mundo siguió montando y montando y montando pues a lo que estamos abajo emocionaron sí y antes salían de la finca con todos los locos y se cogían una pista de fango sin palo de luz y sin nada solo una bombilla para cascar y allá alguien levantaba la bandera y el cajista de ganador sí y la bandera ¿te acuerdas de eso? no no pero vemos que ahora pues las cosas han sido diferentes pues la tecnología pues ha traído que los cajos sean más rápidos entonces ya se han incrementado los sistemas de uso que se coge los 60 pies que se coge los 300 pies que se coge los 150 que si la velocidad a las millas no 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 los cajos ahora son marivianos ahora son febriladas ya no son latas antes era como uno dice mercurador ya estaba todo y todo eso ha cambiado ha cambiado y qué planes tienen ustedes con los proyectos de ustedes porque saben que tienen de otoño tienen top secret y hay algo que está en el horno que está por allá atrás o sea que está por allá ya yo vi el body mi gente tranquilo estén pendientes que en algún momento les vamos a enseñar el bebé que hay de ese proyecto del commander oye lo vi me recordó un jeepito que mi papá nos regaló cuando él trabajaba en el aeropuerto de San Tomas él nos compró un jeep como anche de esos un comando de esos no tenía capota y mi hermana y mi hermano y yo andábamos todos culo de todo santón en ese jeepito nada me acuerdo que era como verdecito claro este y de verdad que la pasábamos súper en ese jeepito cuéntanos qué tienes con ese proyecto bueno pues eso era un chasis que teníamos para asfalto que teníamos cuerdado decidimos tomar la decisión de cogerlo para la arena estábamos con un emor yot con los creditrosos por el momento nos vamos a caer en los nitrosos si no pero es que es lo que le gusta y es lo que le conocen y es lo que tienen todas las herramientas y todo el equipo a la mano y qué color va a llevar ese carro no sabes todavía pues todavía no sé porque estamos bregando con el chasis con el motor ese chasis ese chasis de dos pintados ese parece que va a poner auto show si tiene que verse bien si no tiene que verse bien no y qué planes además de ese proyecto pues se quedarían ya con estos tres autos básicamente si por el momento si es demasiado de calenturismo este trabajo no y vemos que por ahí está está clandestinamente por ahí vamos a decirlo así está marcha marcha porque ese es forista está fuerte jajaja 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 que es lo que han estado haciendo con el capo de Freddy Marcha pues estamos haciendo el firework estamos haciendo el firework pero lo estamos haciendo decidimos estamos él se debe sentado el caja jajaja en Huánica estamos preparándole la caja al frente lo que es así del todo y a la parte de atrás entonces decidimos este darle unos toques si él me dijo mira picarle unos tubos y hacerle una soldadura y eso entonces el firework se lo estoy agreglando y pero básicamente la revisión completa del chasis de que todo esté bien lo estamos verificando si el soldador y eso porque la medicina pues él sabe que se la pone allá si, si, si tu sabes que eso es pero si es Freddy dándole la mano que Freddy también viene virado si no sabemos que esta categoría de los V8 viene y por ahí tenemos a alguien más algo y coño también que está por ahí y coño o sea esa categoría va a estar buena a los V8 y eso es bueno porque es lo que a la gente le gustaba es lo que a la gente le gustaba y son que ya ustedes llevan en una trayectoria no y ojalá los V8 se motiven porque los V8 se han apagado hay mucho cajo guardado hay mucho cajo guardado pues está este cubitoño tú sabes que lo van a sacar ahora pero también salió el negativo que está en un toque sí también o sea salió el twitter que ya va a cuantos años guardados y ya está presentándose la pista pero todavía faltan cajos tú sabes que está de Dani hay mucho peor que el de Feble sí si no el de Feble ya por ahí ya eso está corriendo faltan faltan cajos está Don Carlito que está ahora mismo reparación sí por lo menos por lo menos lo que he podido hablar con así con ustedes y varias grandes es que la categoría de los peores y los nitroso es una categoría que no es tan cara porque no tiene que ver con computadora no tiene que ver con turbo es old school pero que se curan y la ponen en la chica que se hizo una luz de tiempo un determinado de paredes y una de las depresión y dale a ver con para que te quiere entrar en la EUR o quiere gastar mucho pues mira ya tú sabes no, no creo para para que tienen que gastar ahora si pero escucha lo que pasa es que antes no había que gastar tanto claro pero acuérdate que ahora los cajos turbo nos han puesto a gastar tú sabes si quieren mejorar si quieren mejorar tienen que gastar porque si más no solamente un cajo turbo ya lo mejor y los aspiramos cada ese milloncito y ardito que están bien peligroso si si no y de verdad pues por lo menos dentro de su categoría pues tienen que buscar mejorar esos tiempos que tenían porque si no pues también este falta de John Kelgueja ah que es otro que viene 8 pero viene el grupo también y este el de Jimmy el de Jimmy también el de Juan Soto o sea hay muchos proyectos hay muchos proyectos para este año que viene hay que comprar la taquilla por alemantado yo sé que cuando se pueda dar el primer evento va a ser el palo en el año porque está todo el mundo preparado entonces ahí tenemos el Meritita Nerezo también el huevo el hueso el tiza el hueso o sea que va a haber la liga va a estar va a estar va a estar también va a estar va a estar y de verdad que vamos a tener va a estar lo mejor que el dragueo yo te diría y otra cosa que he notado mucha gente del dragueo varias personas han comprado cargos de dragueo para meterlos a la arena o sea porque dicen que es más emocionante pero vamos a ver de verdad que esto promete que el panorama como pinta excelente ahora depende que se pueda abrir la pinta a su capacidad porque de verdad los dueños he pedido la oportunidad de hablar de un dueño de vista y no es un negocio que podrá abrir con todo el gasto para un 30% cuando se pueda hacer full que yo te la sabe mi gente y vamos a estar ahí llevándole todas las noticias todo lo que sea y acuérdate que siempre estamos y seguimos en nuestras redes sociales en la razón.com en Facebook en nuestra página web en Facebook en la razón en Youtube en la razón en Instagram y siempre recuerda la razón siempre tiene mucho más y diferente para ti y y en en Facebook en Instagram en Facebook en Twitter y y en Facebook